gracias por estar aquí señores yo compartí esta mañana un desafortunado escrito hecho por césar medina que no conoce a césar oscar que no conoce a oscar medina oscar medina es un pequeño burgués como buscarlo creo que tenemos imágenes por aquí es un pequeño burgués que fruto del dinero de su difunto padre nunca en la vida tuvo que coger técnicamente lucha una persona que entre otras cosas vive en la burbuja del progresismo este es césar medina este es oscar medina fruto de los beneficios no de haber estado en los gobiernos del pld cobrando una millonada pues el amigo oscar vive en esa burbuja que por lo regular la izquierda vive los progresistas viven queriendo comparar a república dominicana con países desarrollados que no tienen una historia como la que los dominicanos tenemos con haití y queriendo insultar a los dominicanos que como ustedes como yo estamos preocupados por la soberanía dominicana y por eso oscar medina se da la libertad de hacer este tipo de planteamiento él dice en relevo nacionalistas de porquería o sea a nosotros a gente como yo que soy nacionalista que creo en que república dominicana y ti deben permanecer como son separados este señor dice que nosotros somos una porquería y una caterva de pitetos este dio en diario libre refiriéndose a uno a nosotros a lo que creemos que república dominicana cogió demasiada lucha demasiado problema tratando de liberarse de haití que luego de que nosotros logramos salir del yugo haitiano más de 50 veces nuevamente ellos trataron de ocuparnos nuevamente y que todo país en el mundo tiene la libertad de defender su frontera menos nosotros según oscar medina y ese coro de gente que aparentemente las ongs internacionales le estaría pagando muy bien para que hablen contra de los propios dominicanos pero hay gente que no vive la realidad de los haitianos oscar medina es una persona que no vive en un barrio de la capital oscar medina es una persona que se mueve en el centro de la capital ahí lo he visto a veces hablar las pocas veces que he visto los comentarios del y él dice que él no utiliza redes sociales o sea es una persona completa y totalmente desconectada porque si usara las redes sociales twitter por ejemplo se diera cuenta del clamor que hay de la gente en contra del yugo haitiano en contra de lo que tenemos ahora mismo los tres millones y pico de haitianos que tenemos en suelo dominicano haciendo lo que le da la gana con nosotros yo puse esta noticia recientemente vamos a verla que hubo personas que creo que me malinterpretaron miren yo soy de derechas si tú quieres de ultra derecha porque yo me di cuenta hay una palabra la palabra niger lo moreno le dice niga aquí en los eeuu que ellos se dieron cuenta de algo vamos a llamarnos nosotros mismos así y le vamos a quitar poder al blanco cuando nos dice muchos de ellos todavía se siguen ofendiendo cuando se la dicen pero es una lógica es una realidad yo puse qué opina usted de la otra derecha que apoya a trump en el país los leo ese post tiene 118 comentarios algunos de esto de esta naturaleza lo que quiero leer el que me sigue aunque sea un poquito en mis redes sociales sabe que yo soy conservador de derechas pero hay gente que está perdiendo la red le dice esta persona porque ultra derecha yo les respondo yo soy de derechas y me da igual que me digan de ultra es sólo una forma de decir ultra no tiene nada de malo así bien otra persona me dice lo mismo y yo le digo que ya respondí a eso hay un grupo perdón hay un grupo de nacionalistas que apoyan primero los movimientos de salvaguardar la patria y segundo a trump en república dominicana lo de trump tal vez lo de ello y lo mío no hacen esquina pero ahora en lo que yo estoy total y absolutamente de acuerdo es en la lucha patriótica de la nueva orden señores y usted tener a un oscar medina un sicario de la palabra cargando contra la nueva orden es simplemente señores porque el trabajo se está haciendo está llegando las denuncias nosotros recientemente vimos como en el país se estaba tratando de llevar a cabo una marcha señores completa y absolutamente ilegal porque república dominicana prohíbe eso hay gente que comenta cosas en las redes sociales sin tener idea de lo que está hablando e incluso e incluso uno en un comentario puso que porque nosotros no podemos manifestar en en eeuu en europa y los haitianos no pueden en haití bueno lo primero es que los haitianos o nosotros no gobernamos en europa en eeuu ni ningún otro país 22 años como los haitianos no gobernaron a nosotros que fue señores ustedes busquen la historia lo que se llama el degüello de moca eso hicieron los haitianos con nosotros la batalla de padre las casas la batalla piedra que se libró en aproximadamente por vaní y luego en asua una batalla que fue a pedrada limpia que se la ganamos a los haitianos cuando santana precisamente fueron múltiples veces las ocasiones que los haitianos trataron de ocuparnos o sea ellos tienen un odio interiorizado hacia nosotros que ellos entienden que la isla le pertenece entonces no es lo mismo una manifestación de unos inmigrantes que creen que la tierra le pertenece a uno que simplemente está trabajando en un país pero no no nos detengamos ahí para muchos haitianos república dominicana es de ellos como ya mencionamos pero la constitución de república dominicana prohíbe insofacto que una persona que no sea dominicana alguna manifestación y peor aún ellos quieren manifestarse en república dominicana sobre los malos tratos que están llevando a cabo las bandas en haití pero en suelo dominicano pero vayan haití hagan eso porque desde solo dominicano pero vamos a ver qué pasó con una manifestación que recientemente los haitianos trataron de llevar en el interior del país a cabo todos los controles gracias a dios puede ver que es un operativo de manera conjunta nosotros lo comunicamos con el comando conjunto y tenemos presencia de todos los miembros militares aquí en la zona contamos con la con el apoyo de la sexta brigada comandada por el comandante jesús hernández también contamos con el comandante de la zona alcántara capitán de navío y en fin con todos los cuerpos militares y también investigativos para brindar esa paz y esa seguridad que necesita realmente el pueblo de las pero sí claro el operativo está dividido nosotros tenemos dos convoyes que están operando uno allá en villa hermosa y otro aquí en el municipio de la romana del municipio de la romana y no y y pero y y y y y y lo que podemos ver es que oscar medina a todo el que está ahí lo llama de una manera muy baja a los dominicanos que tenemos el interés de que las cosas en nuestro país se hagan bien solamente por luchar por nuestra soberanía por sobre lo que creemos pues hay gente como oscar medina que lamentablemente porque se han criado en burbujas señores con beneficios del estado dominicano hacen lo que le da la gana con sus millones si al final quieren venirnos a nosotros con una superioridad a tratar de decirnos con una superioridad moral según ellos a tratar de decirnos cómo debemos vivir nuestra vida y cómo debemos defender nuestra soberanía esta es otra marcha no queremos a la patria ese ente que si un dominicano que si un haitiano quiere manifestarse lo ve todo bien y nos llama rancios no nos llama estúpidos técnicamente pero que si un dominicano se manifiesta pues entonces nosotros somos los malos nuestro propio país no hay una cosa peor que un dominicano que traiciona a otro dominicano no hay cosa peor que alguien que traiciona a la patria y traiciona a sus compatriotas pero como dije anteriormente es gente que vive en una burbuja es gente que vive en su jaula de oro y quiere entienden ellos que con una superioridad moral de cartón llamarnos a nosotros la atención y creerse más que nosotros hay algo que a mí me llamó la atención que dijo radical total no en un programa y cae exactamente con lo que yo quiero reflejar en este comentario vamos a escuchar para terminar fórmula que han encontrado las grandes potencias que han dicho pero todos siguen viven al lado tienen prácticamente la misma edad de fundación uno a principios de los mil ochocientos cuarenta años después el otro mira como eso le ha ido bien ellos lo que tienen es que vivir juntos y hacer una casa pero es que nuestras diferencias en todos los sentidos y direcciones como culturas y sociedades son inconciliables no hay forma de llegar a una conciliación y de que podamos definir de manera conjunta y de acuerdo todo de que vamos a llevar en vamos a llevar a la par en un proyecto de nación donde ambos prosperemos porque no tenemos la misma visión y como cultura ni como sociedad ni como nada y hay gente que no lo entiende que se lo explica con peras y manzanas o lo que somos malos no no somos malos con los haitianos ni ellos son malos por integrar a la república dominicana ellos tienen derecho a una nación terminar de construirla y tienen derecho a tener un país que funcione y un estado que se encargue de las cosas que debe de encargarse en su solar y ese es el gran problema y yo concuerdo ya para finalizar con lo que dice alberto vargas y es que la potencia simplemente quieren que nosotros carguemos como los haitianos porque para muchos de ellos nosotros somos exactamente lo mismo y déjeme decirle lo siguiente yo me considero de derecha de ultra derecha muy orgulloso de ser nacionalista y lo voy a hacer hasta mi último respiro porque yo entiendo que la lucha patriótica que nuestros libertadores juan pablo duarte ramón matías mella francisco de rosario sánchez mamá tingó alberto camaño de ño todos los combatientes todos los combatientes a través de la primera la segunda república la la batalla de la restauración todo todo la revolución de abril toda nuestra historia todo lo que se ha peleado por tirano interno y externo porque hay tiranos internos como por ejemplo oscar medina pues nosotros tenemos que mantenernos vigilantes y mantenernos peleando señores porque no van a seguir quitando el país son más de tres millones de haitianos que ya se enviden república dominicana y hacen lo que le da exactamente la gana y nosotros de brazos cruzados lamentablemente también tú saber qué opinas en comentarios john levy puntocom las noticias como son hay tiempo para más gracias por llegar al final de este vídeo buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto y hasta pronto